Santiago Tawada, él está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Santiago? Gracias, mi querida Abla. A veces colaborador de la saga. Pero a ver, yo creo que esto que está pasando en Acapulco, que lo comentábamos hace un momento, pues va a tener repercusiones aquí en la Ciudad de México, sin duda. A todos nos duele lo que está pasando muchísimo en Acapulco. La verdad es que yo creo que ahí conocimos el mar por primera vez. Bueno, hasta hay un dicho que la gente en la Ciudad de México nace, crece, se reproduce en Acapulco y muere, ¿no? Sí, sí, sí. Acapulco, pues para los chilangos, tú bien lo dices, es el lugar, es la playa más cercana. Es la más cercana, tres horas y media. Tiene ahora sí para todos los gustos, para todos los presupuestos. Inclusive yo lo decía, porque un amigo me platicaba, tiene una corrida que sale de Tasqueña, y esa corrida sales muy temprano y regresas el mismo día muy noche. Y es una corrida que tiene una gran demanda. Sí, claro, para pasar el día. Para pasar el día en Acapulco. Sí, claro. Y ver estas imágenes, ver al presidente tan ajeno, tan distante, se debió de haber instalado el gobierno de manera permanente, es decir, haciendo una base en Chilpancingo, en términos de seguridad, de conectividad. Pero el que haya ido un momento... Con varios secretarios, ahí como se ha hecho. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ejército, Marina, no tienen pretexto. Acapulco está comunicado, se hizo con Paulín, se hizo con todos los presidentes, se hizo con Peña. Sí, sí, sí. Todos los presidentes, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Fox. Y a ver... Esto pasa, eh. Claro, a ver, no estamos diciendo que no pasó, o que no pase, o que es culpa el presidente, eso no. Lo que es culpa el presidente es, teniendo las bases navales, las bases militares más importantes en Acapulco, el que se haya tardado tanto el gobierno, veíamos hace rato a la persona que tienes allá de corresponsal, siete días, Adela, y todavía no hay luz. Siete días y la cadena de suministro está agotada. Y habían dicho que estaría. Porque está saqueada. Y entonces nadie se anima, como no le da certeza a quien forma parte de esta cadena de suministro, pues no pueden surtir ningún lugar para que la gente se abastezca. Y entonces solo estás concentrando la ayuda cuando, si creo que este tipo de tragedias, las comunidades, las ciudades se han repuesto con la solidaridad y con el trabajo coordinado, coordinado, estoy de acuerdo, pero del gobierno y de la sociedad civil. La ayuda humanitaria de la Cruz Roja, este asunto de que alguien, yo nunca había visto, Adela, que alguien tenía que meter un amparo para llevar ayuda humanitaria. Más allá si fueron los primeros días, si hubo nerviosismo, nunca nadie, ninguna tragedia, por lo menos los últimos 25 años, había estado en este asunto de judicializar la ayuda. A ver, hay colonias, te lo decían, hay colonias que no tienen agua, agua, que no tienen una lata de atún, que siguen sin luz. Siete días después, Adela, no me pueden decir, te puedo entender los primeros, pero después de siete días, te lo decía tu correspondencia, que yo le creo más a la gente que está allá. Pues es la gente, ¿no? Que le entrevistaba y que les decía, no tenemos luz. El presidente hace unas horas, porque acaba de irse. Sí, decía que acababa de llegar. Sí, sí, sí. Y lo que yo digo es, y el presidente dice, pues prácticamente hoy todo Acapulco va a tener... ¿Por qué mienten? Cuando la gente está viviendo otra realidad y cuando vemos, insisto, llega en jeep y se regresa en helicóptero, ¿no? Ese asunto de tomarse las fotos y quedarse atrapado en el vano. Y fue el primero que dijo, yo no voy a esos porque van por las fotos. Porque no le gusta, no le gusta que lo cuestionen, no le gusta que lo increpen. Es dolorosísimo, porque la gente sí quiere ver ahí a su presidente. ¿Por qué? Porque la gente sí te... En esas tragedias, claro que te increpa, claro, pero ¿qué más hace? Es decir, perdió todo. A ver, las imágenes de Acapulco perdieron todos, ¿eh? Todos, todos. Todos, hoteleros, empresarios, la comunidad, los trabajadores. Los trabajadores. Dicen, es que la zona popular, la zona media, la zona comercial. Mucha gente estaba conectada porque vivía en una zona de Acapulco, pero trabajaba en otra. Trabajaba en otra, claro. Y ahora también esa otra está devastada. Entonces, no tiene chamba, no tiene manera de llevarse algo a la boca, no tiene casa. Yo platicaba, te lo comentaba. Todos, es que todos tenemos conocidos ahí. Es correcto. Y me decían, pues es que no tenemos... O sea, se llevó el techo. Sí. El techo de la casa, en una de las colonias, en la colonia de Zaragoza, nos decía, se llevó la casa. Y entonces, ahorita adapta una lona o adapta lo que encuentres, aparte tirado, una medio lámina doblada. Este, es muy triste. Es tristísimo. Y lo que viene. Lo que viene. Esto, esto, si no hay voluntad del gobierno, yo escuchaba que el presidente decía... Y eficiencia. Los fideicomisos, no, hombre, a ver, tiene que agarrar el gobierno un gran acuerdo con el sector empresarial. Le tiene, de estos nueve billones que pidió de deuda, debe de... Olvídate los fideicomisos, ese es un tema aparte legal que va a tardar. Tendría que agarrar y decir, a ver, señores, un billón de pesos del presupuesto, de los nueve, ¿no? De estos de techo de endeudamiento que acaba... Va a ir a Acapulco, lo inyectamos, y a ver incentivos fiscales, y a ver empresarios, y ahí todo el mundo metiéndole. Claro, pues todos hay que meterle, los empresarios, los desarrolladores, los, ¿no? Los seguros. Los seguros. Señores, apúrense a pagarles... Claro. ...para que empiecen a chambear, instálense fábricas de vidrio. Sí. Fábricas de aluminio. De aluminio, claro. O sea, realmente... Es coordinación, es eficiencia. Y sí, la mitad del gabinete tendría que irse ahí a despachar. ¿Se da, tú? Sí, sí, sí. Oye, ¿de qué te sirve que digas, los mejores proyectos de recuperación de espacios urbanos, lo estoy haciendo? No, no, ahorita urge que replantees... No, es que es una emergencia, hay que replantear prioridades. Pues claro. Y decíamos hace rato a quienes, a quienes, a todo México, pero creo que quienes particularmente nos duele ver, ver así Acapulco, por la cercanía, por la conexión, porque insisto, familias, relaciones, amistades, que unos viven allá, Ciudad de México. Ciudad de México, área metropolitana. Y ver tan lastimado y con tan poca acción del gobierno, nos duele mucho. Me parece que es ineptitud, es querer también, yo lo digo. Yo ya no sé qué pensar. Si a ellos les conviene que cada vez la gente esté más amolada. Venía la mejor época de Acapulco, diciembre. Pues diciembre. ¿Qué haces con gente que dejaba sus ahorros ahí para pasar un año nuevo, una Navidad? Sí, claro. Y la gente que vivía de esos ahorros. Y la gente que vivía de esos ahorros, que dejaba esa familia, esas familias los fines de semana. Sí. Entonces... Muy triste. Muy triste, muy triste, muy lamentable. Ojalá que nos pongamos todas las pilas. Y que se dejen ayudar, hombre. Esto no lo va a poder resolver solo el gobierno. Tú lo dijiste bien, ¿eh? Ni este gobierno, ni ninguno. No, ni ninguno. Es agarrar a todos a la mesa. A ver, empresarios, los que tanto le metió, tanto ímpetu al Tren Maya, con la mitad del ímpetu que le metió al Tren Maya, saca Acapulco. Sí. Hoteleros, vénganse a la mesa. Hoy el presidente decía, bueno, estos días ha venido diciendo que para diciembre va a estar listo. Esto... Es que ese es el problema. Esto no se ve como. Son mentiras tras mentiras. No, a ver. ¿Para qué falsas promesas? Ve la imagen que nos daba tu corresponsal. O sea, ni siquiera hay un planteamiento de recolección de escombro. Sí. A ver... Eso es primordial, porque vienen muchas enfermedades. Viene basura. No sabes quiénes están adentro. No sabes si hay personas que todavía no han sido rescatadas. A ver, no sabes qué pasó. La tarea es titánica. Pero si ni siquiera limpias, ¿no? Para poder caminar. A ver, olvídate tú de una imagen, ¿no? Para poder meterte a estos condominios, estos hoteles, estas colonias populares... Las colonias populares. ¿Cómo sacas? Para poder entrar, tienes que quitar escombro. Digo, en definición, para caminarla, pues. Sí, sí, sí. Maquinaria pesada. Tendrías que estar viendo ahorita maquinaria pesada yendo por la carretera. Lo que pasa es que están buscando desaparecidos también. Claro. No puede entrar maquinaria pesada. Pero me refiero, por lo menos, para limpiar calles. Sí, calles. O sea, calles, calles. Nada más para accesos de ambulancias. CFE, ¿cómo va a restablecer si hay calles a las que no puedes entrar por la cantidad? Además decían que ya estaba restablecido en un 65%... Es que ese es el problema, mentirle a la gente. Por eso la gente está enojada. Mira, yo he visto muchísimos, muchísimos videos de gente, de testimonios, de gente de Acapulco, muy enojada. Y algunas con goloserías, algunos más prudentes, pero no, pero es normal. Pero es normal. No es que los medios estén haciendo, como lo dijo el presidente. Yo he estado también como reportera y como enviada en muchas ocasiones, ante muchos fenómenos, ante muchas tragedias. Y la gente, pues, eso hace, ¿no? Correcto. Estaba desesperada, increpa, infuenta. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces, cuando ves a tu gobierno ausente... Y dices, ¿por dónde empiezo? Así es. A reconstruir mi vida. Así es. Porque yo trabajaba, a lo mejor, en la plaza comercial, en el restaurante, que a lo mejor hoy ya no es restaurante, o en el hotel, o en el condominio, o en el taxi. Hay una gran cantidad, bueno, a ver, de taxistas en Acapulco. Pues, en fin, ¿no? La verdad es que muy triste lo que estamos viendo, una acción del gobierno, más bien una inacción del gobierno. Y creo que nosotros... Y el Ejército lo ha hecho tantas veces, ¿no? Por eso... Tantas veces, o sea, se la sabe de memoria. Es que, ¿por qué se tardaron tanto? El DN-3 lo han hecho, no sé, ¿30 años? Sí, durante años. ¿Qué caso? O sea, yo no sé si esto... Pues, obviamente, ellos responden a una autorización y a una orden. Sí, una instrucción. Una instrucción. Me parece que la actuación del Ejército, a diferencia de los anteriores planes DN-3, esta fue tardía, fue errática, este... y no es porque no, porque ya se les haya olvidado cómo atender una emergencia. Me parece que la orden fue, esperen y vamos a ver qué pasa. Cuando tú tenías por lo menos un reporte de seis, siete horas... Sí, había unas horas. A ver, tienes Chilpancingo a una hora. Podrías haber movilizado una parte, la población, y la otra parte buscar de una a otra más. O sea, en seis horas sí puedes actuar, ¿eh? O sea, en seis horas pudiste por lo menos haber alertado de buscar o de dar algunas condiciones. Aunque no se esperaba eso también. No, 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 pero en seis horas sí empezó a... Es decir, la magnitud de la tragedia fue brutal. O sea, seis horas sí tuviste para advertir, por lo menos... A ver, Adela, por lo menos decirles, este... Tomemos algunas precauciones. Quienes puedan irse a subterráneos, váyanse a sótanos, ¿no? Sí, algo. A ver, algo, algo. Y mira, una vez pasado, pues hay que resolver, ¿no? Ese es el problema. Ok, ya, fue algo que estuvo fuera de los parámetros. Ok, siete días después. Sí. Parecía que fue ya. Estamos siete días después. Terrible. Bueno, y aquí en la Ciudad de México, tú pediste licencia. Ya, ya, ya. Ahora sí ya no soy alcalde, mi querida. Ya no, ya no. Entonces podemos platicar sin bronca de que ya tenga que regresar a la oficina. Exacto. Nunca fuiste mi alcalde, pero bueno. Entonces, ya, ya, ya pedí la licencia. A ver, como lo habíamos platicado, hay que tomar definiciones. Este, yo estoy esperando, precisamente, tú sabes que son nueve gobernaturas. De hecho, también tiene que ver con un gran acuerdo que se está construyendo en todo el frente por la gobernatura. Pero, pues, ¿cómo se han tardado? A ver, yo también, ahí fíjate que, no es que fíjate, yo me gustaría que esto ya tuviera mayor velocidad, pero también quiero decirte algo. Al menos claridad. Claro. También quiero decirte algo que, inclusive, hemos compartido algunos de los compañeros. Las fechas reales, las fechas legales. Sí. Apenas empiezan a siete meses de la jornada electoral. Va a ser al cerebro, Santiago. Es correcto. No, no, pues, pero lo que te quiero decir es... En Morena ya nomás están decidiendo si va hombre, si va mujer, ¿no? Ellos se van hasta el 10. Ellos se van hasta el 10. Nosotros creo que estamos tratando también de construir y de buscar escenarios en donde todas las fuerzas políticas en estos estados, incluidos la Ciudad de México, podamos ir a un proceso que nos unifique. Porque yo te lo digo, ok, dicen que nosotros nos hemos tardado, pero ve cómo se están agarrando de patadas los de enfrente. Es decir, tampoco en el frente vemos que un escenario de tensión, de ruptura, sea algo positivo para la alianza. Yo creo que hay que buscar el mayor grado de acuerdo político, ¿no? Y que también permita un proceso, como tú bien lo decías, que dé legitimidad o condiciones, más que proceso. Pues sí, que sea competitivo. Es correcto. Yo te lo digo, yo no me dejo ni que me va bien ni que me va mal, pero me parece que hay algo que coincide, que estamos en un buen lugar de competencia. Estamos, creo que por dos razones, Adelaide, te lo he dicho, porque sí hicimos un cortecaja y tenemos resultados que presumir. Y también creo que las condiciones en las que dejamos una alcaldía, en las que mucha gente puede visibilizar lo que hicimos. Ahí también los resultados... El trabajo habla por uno, esa es la verdad de las cosas. Y ahí están también los resultados, digo, y tú sabes que hay encuestas y lo comentabas en esta introducción y ahí va. Yo quiero decirte que las condiciones de nosotros en términos de competitividad empezamos ya a hacer de manera formal, a invitación de muchos vecinos, asambleas. Toda la semana pasada estuvimos en asambleas en el oriente de la ciudad. Eso se puede hacer. Sí, sí, son reuniones, vamos a decirlo. Ahora sí, reuniones entre vecinos, ¿no? Exacto. Y estamos recorriendo también varias de las colonias del oriente. Y nos hemos encontrado con muchas sorpresas, Adelaide. ¿Y cómo te va? Muy bien. La verdad es que hemos tenido una reacción prácticamente esta... La semana pasada estuvimos concentrados en asambleas solamente en Iztapalapa. Recorridos en Iztapalapa, en una zona, la verdad, muy abandonada por el gobierno. Y que inclusive se quejan porque no tienen drenaje. Esas son las historias de la ciudad, Adela. O sea, más allá de lo que podamos hablar hoy de una elección y fíjate... Bueno, ahora sí que el drenaje profundo, ¿no? Correcto. Ahora sí... Son historias de drenaje profundo. Y son historias de drenaje profundo. Son historias de todos los días. Y mira, Adela, la gente nos está recibiendo porque ya se cansó después de... Y eso que Clara, y yo te lo dije la otra vez, ha hecho un buen trabajo. Bueno... La verdad, Clara, ha hecho un buen trabajo. Yo lo único que creo que también a la hora que pisas, a la hora que vas a ese drenaje profundo del que tú platicabas y te das cuenta de la cantidad de necesidades, colonias que llevan esperando 30 años un proyecto de vivienda y que están obviamente hacinadas, ¿no? Y que llevan sexenios y le dicen, ahora sí, el siguiente proyecto de vivienda es el de ustedes. Y prácticamente viven en un pedazo de terreno, en casas de autoconstrucción. Después te vas a estas colonias con falta de drenaje. Te vas a otras colonias con falta de seguridad. Colonias que les quitan un comedor comunitario. Un comedor para poder hacerse de un desayuno, de una comida. Este, a bajo costo. Esas son las realidades de la ciudad. Personas que hacen, estando en esta alcaldía, en la alcaldía de Tapalapa, tres o cuatro horas para irse a la normal a estudiar. Es decir, seis horas de su día. Sí, pensaríamos que no pasa eso en la ciudad. Seis horas de su día. En un transporte. En un transporte. ¿Por qué? Porque... Más lo que les cueste. Claro. Entonces, yo lo que te quiero decir es una recepción muy positiva. Este, muy... La verdad, la gente... Después de 23 años, Adela, de que te... Después de que 23 años el mismo equipo político te gobernó y no ves que ha cambiado tu manera de vivir. Que al contrario. Hoy te subes a un metro mucho peor que el que hace 23 años te subías. Hoy la seguridad está peor que hace 23 años. Hoy los hospitales que tienes alrededor, los hospitales generales que tienes alrededor o las clínicas están peor que hace 23 años. Entonces, cuando la gente también dice, espérame, ya esto tiene que cambiar. Claro que muchos de ellos, porque inclusive tocábamos sus puertas y tenían lonas pegadas de los... Y nos recibían de los precandidatos de Morena. Y nos decían, porque la tengo que colgar porque soy beneficiario de un programa social. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que me está pasando. Yo no estoy de acuerdo que mi hijo... Fíjate, nos decía una señora que ya es el segundo... Fíjate, para el mes que estamos, el curso escolar acaba de arrancar en agosto. Sí. Que es el segundo pantalón que le compra a su hijo y eso le representa un gasto. Porque se le ha roto en la banca que se sienta. En la Ciudad de México, Adela. Ahí está. Es un testimonio vivo. Digo, a ver... Estoy yendo... Es lo que digo. Son historias del drenaje profundo. Del drenaje profundo que entonces, por eso... A ver, por eso me decían, yo he vivido los últimos 20 años en la ciudad, Adela. Y este equipo político que ha gobernado 23 años, llenaba plazas por ánimo, porque la gente confiaba en ellos. Hoy la imagen del Estadio Azul, lo único que nos dice es que si ellos no pagan, no le pagan a la gente por ir, nadie se acerca caminando. Y yo sí te puedo decir que las últimas tres movilizaciones importantes en esta ciudad, que fueron la del INE, las dos del INE, y la del Poder Judicial de hace 15 días en el mundo, ¿no viste un camión, eh? Sí, no, no. Y la gente fue... La gente... Entonces... Motu propia. Yo lo que te digo... Y si no hubo acarreados, esa es la verdad. Por supuesto que veo una ciudad... Y aparte la Ciudad de México tiene otra dinámica electoral y tiene otra lógica electoral. Absolutamente. Pero imagínate, con todo el músculo que tiene, con todo la carrera... Que el resto del país, ¿no? La gente también ya se les cansó. La gente ya se les cansó. A ver, perdón. Tienen buenos candidatos en frente, se habla de buenos candidatos. Aquí en el frente tiene buenos candidatos, Morena. Va a haber tiro, ¿no? Va a haber tiro. Y en el frente también. Sí. Pero hay acuerdo ya porque, a ver, Lía quiere, Sandra quiere, Rubalcaba quiere, tú quieres y me puedo seguir, ¿no? Este... A ver, creo que todos estamos en el ánimo primero, y te lo puedo decir, todos estamos en el ánimo de ganar. O sea, pero ya cambió el ánimo porque cuando yo sentí aquí a varios, ¿no? Alcaldes que habían levantado la mano, pues había este ánimo de que... Hemos venido a ver, hemos venido a platicar. Yo te lo dije. Tú estabas ahí... Todos... De gandalla, ¿no? Y lo dijo Rubalcaba. Todos tenemos, en algún momento dado, pues, primero nuestra aspiración, nuestro corazoncito. Tenemos ganas de... Como lo platicaba yo con Adrián la última vez, pues tenemos ganas de ser el que mete el gol, ¿no? Naturalmente. Pero lo que no hemos perdido es el objetivo de ganar, y eso es lo más importante, y lo hemos platicado todos. O sea, ya están en esa dinámica. En esa dinámica de, precisamente, tú dijiste algo, ponerse de acuerdo. Es una palabra que hoy, después de este gobierno, se escucha menos, ¿no? Pues es que no hay acuerdos. No hay acuerdos, pero nada, no hay acuerdos en el legislativo, no hay acuerdos, ¿no? No hay acuerdos con el gobierno. No se ponen de acuerdo en el gobierno ni para una tragedia, ¿no? Y yo creo que esta palabra que estamos buscando en el frente, de ponernos de acuerdo, es una palabra muy valiosa, es una palabra que hay que cuidar, es una palabra que hay que empujar. Y yo veo condiciones, insisto, Adela, porque la batalla no está en el... Es decir, la batalla no está dentro, está afuera. La gente afuera está esperando. Sí, pero el chiste es que se entienda. Claro, a eso me refiero. Por lo que decía, que ponernos de acuerdo tiene un valor muy particular, porque las condiciones de afuera es que la gente, te lo digo porque no me lo están contando, porque lo estoy viviendo. La gente en la ciudad, te lo dice, urge un cambio en la ciudad. Porque hay temas de calidad de vida. Adela, no podemos decir que después de 23 años, hoy salir de noche es mucho más complicado que hace 23 años. Hoy tú pregúntale a un papá o a una mamá. Usted te dice, es mucho más complicado para mí. Es otro, es otro México, es otra ciudad de México. Que no tendría por qué estar tan descompuesta. Condiciones muy sencillas, de igualdad. No, no, que en verdad después de 23 años en una ciudad tengas, o sea, no tengas drenaje. ¿Es en serio? O sea, en la Ciudad de México, con todo el dinero que le entra a la Ciudad de México. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿A qué no les importa? Te lo digo. A ellos les importa tener franquicias electorales. Porque también la Ciudad de México es muy compleja, es muy contrastante. Correcto. Pero ¿por qué te...? Son muchos méxicos en la Ciudad de México. Pero de plano los servicios públicos, ¿no? O sea, de plano a eso vamos a renunciar a que, oye, mira, si tú vives de aquí para acá, tren, tienes drenaje, recolección de basura, deportivo, escuela, parque, y de este lado de plano vas a estar condenado. Es que eso a mí, para mí es un principio de desigualdad por completo. Al contrario, si hablamos de justicia social, porque ellos se llenan la boca diciendo que son... Era, híjole, la cancha no está pareja ni tantito, ¿eh? ¿Podrán decir cifras y de tenemos un millón de... Sí. ¿Qué te sirve tener un millón de beneficiarios si la gente te dice hoy que las condiciones inclusive de ese apoyo social no le alcanzan? Te pongo un ejemplo. Bueno, medicamentos. ¿Qué te dicen los viejitos? Dicen, oiga, es que nosotros sí les agradecemos mucho lo de la pensión, pero ¿qué cree? Ahora ya nos gastamos la mitad de la pensión en medicinas y en médicos porque ya no hay. Y deja tú, ya no hay en el seguro, ya no hay en ningún lado. ¿Qué te quiero decir con eso? Podemos debatir y ahorita van a... Ahora sí viene la época de prometer no empobrece, ¿no? Ahora sí va a funcionar el metro después de que lo tiraron seis años, después de que la única línea que construyeron en 23 años se les cayó a Adela. A ver, los reportes de la línea uno. Va más lento el nuevo tren. Entonces, a ver, esta ciudad lo que necesita es un gobierno que la haga función. O sea, ya se entregó una parte de la línea uno. Media línea. Una parte, digamos. Pero esa va más lenta. Ahora, ahora, de plano, este gobierno lo que necesita es alguien que la haga funcionar. Nadie está diciendo, Adela, que los problemas no son muchos, ni que va a dejar de haber problemas. Esas locuras. No, 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 no. 15 minutos resolvemos. Hombre, varitas mágicas no existen. Existen capacidad de gestión, capacidad de organización, capacidad de resolver los problemas del día a día. A ver, perdón. Pues la seguridad que tú has planteado ahí, ciertos modelos. No sé si puedes hablar de... Mira, nada más vamos a poner un esbozo. Pero lo que hiciste, por ejemplo, en tu alcaldía. En Blindar, Benito Juárez. A ver, ¿qué pasó? Hoy en la alcaldía, en términos de percepción, para mí el tema de que a la gente le preguntes y la gente se sienta segura tiene un valor. Porque tú y yo podemos discutir que las cifras oficiales, sí, sí. Pero si la gente dice aquí, aquí yo me siento segura, no se trata de muertos, ¿eh? Se trata de que la inseguridad para la gente en la ciudad es que no le roben la cartera en el micro, que no le roben el celular, que no le roben la quincena. Eso para la gente, que cuando salga de su casa... Sí, va a regresar. Va a regresar. Por eso se equivocan estos del gobierno que dicen, no, hombre, qué orgullo tenemos en nuestros proyectos de seguridad en la ciudad. ¿Por qué hoy se matan menos? Espérame. ¿Saben qué le preocupa más a la gente? Que cuando su hija salga de la escuela, no la asalten, no la violen, no les aparezcan. Y esos tres no han bajado, ¿eh? Esos tres delitos no han bajado, ni la desaparición, ni las violaciones, ni los asaltos. Eso es inseguridad. Y lo que hicimos en Benito Juárez, no estoy diciendo que no pase nada, claro que sí, ha habido problemas. Son ciudades muy grandes en todas las grandes metrópolis del mundo. Pero hay menos problemas de ese tipo. Porque nos pusimos y pensamos en un programa que atendiera esas razones, la seguridad patrimonial es algo que la gente, personal y patrimonial, que valora mucho. Porque le cuesta mucho a la gente hacerse de un teléfono, de una computadora, de su quincena. A ver, hoy la gente, Adela, abriendo los ojos... Se ha ocurrido un asalto y se siente horrible. No, todo mundo, ¿eh? De todos, ahora sí dicen, de todas las zonas de la ciudad... Vas, cobras tu quince de mayo. Y viajas con dos celulares. Sí. En el coche o en el camión, traes el que sirve y el que dicen, pues por si me lo piden, les doy el que no sirve. Como decimos, el chicharrón. Esa es una realidad. Y por eso a esta ciudad le urge un replanteamiento en sus reglas, en su orden, en la calidad de vida de la gente. No puedes estar condicionando a que los hospitales públicos sigan siendo una tragedia. Ahora, ¿cómo te explicas, no? En encuestas recientes, que cuando hay careos, siempre, pues morena con quien ponga, sale arriba. Mira, déjame platicarte mi historia del 21. Que no es lo mismo que con el frente, ¿no? El frente no con quien pongas. A ver, bueno, yo al final, creo, hay números, ¿no? Diez, algunas once. Creo que esta de la que comentabas, once. La del financiero. A ver, yo viví el 21. Y te lo puedo... Las únicas dos alcaldías que decían que... Todas las encuestas, ¿eh? Públicas. Bueno, no. Ahí sí tengo que decir, Reforma sí sacó otros números, pues, pero casi todas decían que nada más íbamos a ganar Benito Juárez y Coajimalpa. Todas. Y que nos iban a pasar por encima. Y ganamos nueve. Yo qué creo, Adela. Por supuesto que son instrumentos, son fotos del momento, lo que tú me digas. Pero también veo a la gente muy cansada. Porque cuando caminas, cuando recorres, no en eventotes cuidados y que nada más te echan porras y chiquitibum, no. Cuando le haces, buenos días, ¿cómo está? Y te dice, bueno, ¿cómo estoy? Hoy mi esposo no tiene trabajo, o a mí me está llevando la fregada, o mi tiendita no jala, o mi hijo le tengo que comprar un uniforme adicional, o me están... Fíjate lo que vimos la otra vez ahí en Tláhuac. Una persona llega al Hospital General de Tláhuac. Un año para que le quiten una piedra en el riñón. O sea, lo programaron para el 2024. No te vayas tan lejos. Aquí tenemos gente que trabaja aquí, no con nosotros, pero en el edificio, una señora que tiene un tumor desde hace no sé cuánto. Claro. Y esa gente hoy... Y le dicen, el próximo mes, el próximo mes. O sea, tiene un tumor en el estómago que se le ve. ¿Y la gente en la ciudad tiene miedo de contestar? Porque piensan que los servidores de la nación... O sea, tú le estás apostando a este voto oculto, digamos. Como fue en el 21, a este voto de hartazgo, a este voto de cambio. Después de 23 años, ¿qué nos van a decir? Pareciera que los chilangos, Adela, nos estamos enamorando del secuestrador. Después de 23 años nos van a decir que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí no va a faltar agua en Iztapalapa. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí la gente en la ciudad va a vivir mejor. Ahora sí, ahora sí va a funcionar. ¿De qué me hablas? Yo lo digo, y lo digo con mucha gracia. Este diagnóstico es un diagnóstico no en función de lo que te dice, sino de lo que te está diciendo la gente en la calle. La gente está enojada. Porque te voy a decir algo en lo que sí tenía. Tú fuiste a la marcha, ¿no? Del monumento. No sabes qué bien nos fue. Pero te voy a decir una cosa. Yo fui, me bajé, me encontré ahí a Tave, con Lobo. Caminamos a ver la gente. En defensa de la Corte. En defensa. Estamos hablando de los fideicomisos. Pero aparte te voy a decir, yo más que defensa en la Corte quiero decirte algo. En defensa de los trabajadores. Porque los trabajadores no son los ministros. Los ministros. El pleito de los ministros con el presidente, que ahí, o sea, es decir, es un pleito aparte. Es otro, es un tema aparte. Oye, este tema no tenía que ver con los ministros. Este tema tenía que ver, fíjate, en los tabuladores del Poder Judicial hay gente que con los 5,800 pesos que gana tiene acceso a poder tener un crédito para una vivienda, a tener acceso a salud. Ese trabajador le estás quitando esa posibilidad. Eso es número uno. Pero además es su dinero. Es su dinero. Es dinero de ellos. De ellos, de sus ahorros. De sus ahorros. No es ahorro de los ministros, no es ahorro de los jueces, no es ahorro de los magistrados. Por eso yo fui, independientemente que creo en la defensa de los poderes y creo en la defensa de la democracia. ¿No fuiste para la foto? No, ahí estuve. Y ahí estuve un rato. Después me fui al informe de Elía. Yo llegué temprano porque iba a estar poco tiempo. Pero nos encontramos mucha gente que al contrario. Y fíjate, ¿sabes cuánta gente... Bueno, era obvio que te iba a ir bien ahí, ¿no? Que a cualquiera que fuera del frente le iba a ir bien ahí. No necesariamente esa gente, antes de esto, apoyaba al frente. Hay que decirlo. Hoy toda esa gente dejó de apoyar al partido y al gobierno. Y la gran mayoría de esos trabajadores viven aquí, en la Ciudad de México. Y yo te lo digo, el gran problema es que el presidente no entiende que su pleito con la presidenta de la Corte se está llevando entre las patas. Sí, no puede traducirse. Mira, trabajadores que... ¿Sabes cuál es... ¿Qué me parece interesante el Poder Judicial? De estos trabajadores, que tú puedes empezar en el escalafón más bajo y puedes llegar a ser juez. Es la movilidad social. Eso es el método. En tu trabajo puedes ir ascendiendo. Es correcto. Eso que tiene el Poder Judicial, que hace muy estable al Poder Judicial, eso al final del día es un tema en el que hay que seguir empujando y hay que seguir defendiendo a los trabajadores, porque eso no es un tema de los ministros. Y por supuesto que este asunto de querer hincar a los trabajadores por parte del gobierno es algo en lo que nosotros, en lo que podamos, vamos a seguir apoyando. Y creo precisamente que son estos resortes de los que platicamos desde hace rato, estas historias, estos afectados, estos dolidos, porque hay que decirlo, en el 18 generó una gran expectativa en la Ciudad de México, Adela. La Ciudad de México, Y en el país. Y en el país. Y yo digo la ciudad porque lo viví. Yo fui candidato en el 18, Adela. Y a pesar de este tsunami resistimos, pero la gente te lo decía. Oye, hay una gran esperanza de que con el presidente nos vaya mejor. Y no pasó eso en la ciudad. O sea, tú te esperabas que después de haber sido jefe de gobierno a la ciudad le fuera muy bien. No sé, digo, en esta lógica de ya todo, gobernaban el país, gobernaban la ciudad y gobernaban muchas de las alcaldías. Y eso tampoco pasó, Adela. Bueno, ¿y cuándo vamos a...? Ahora sí que ya casi, ya casi, ya casi va a haber método, ya casi, ya casi, ya casi va a haber definición. Yo he estado... También tiene mucho que ver si va hombre o mujer. Claro. ¿No? A ver, esa parte, y ahí sí lo quiero decir, y nosotros estamos muy presentes y muy pendientes, porque ya los partidos, ya los presidentes de los partidos ya iniciaron la ruta y ya se están reuniendo desde hace dos semanas. O sea, es decir, ya están haciendo y ya están trabajando porque no solamente se trata de trabajar en la candidatura a jefe de gobierno. No, bueno, hay otras. 16 alcaldías, 22 locales, 22 federales, 33 locales, consejales. Entonces, ellos han venido comunicándonos a los interesados que están ya terminando de construir todo este piso importante porque tú bien lo decías, pues no es solamente la única candidatura, no es como en el caso de las elecciones del Estado de México de Coahuila que pues nada más era una yuna. No, no, Esto es todo y entonces es obliga... Se renueva todo. Es todo, todo, todo. Bueno, concejales, todo en la ciudad, todos nos renovamos, ¿no? Y ese es el tema en el que nosotros nos han comunicado a todos los interesados, los presidentes, eso sí, lo quiero reconocer, que están en la ruta y que están construyendo y que les permitamos que hacia finales de esta semana van a inscribir el convenio de coalición. Y ahí seguramente podremos tener también más claridad, pero yo también confío en que esto que se está construyendo no solamente es por una candidatura, yo siempre lo he dicho, no es que sea una candidatura y con esa candidatura ganemos, vamos a ganar en la medida en la que todas estas candidaturas también empujen. Si no, no va a servir. Correcto. Nosotros lo que buscamos es hacer una gran alineación y yo por eso en esa parte confío en que porque lo han venido comunicándonos en privado, pero también en público, ellos han sacado comunicados y boletines de que estamos trabajando y esa parte yo la voy a respetar porque en el 21, Adela, esas mesas de trabajo que yo inclusive estuve en algunas y estuvimos Adrián y yo dieron buen resultado. Dieron buen resultado. También hay que darles ese beneficio porque si ya lo hicieron los presidentes hace tres años y salió bien, ¿por qué habría de no pasar tres años después? No sé si me explico. Entonces, yo en ese sentido voy a confiar y pues yo también ya tomé esta decisión hace un par de semanas de separarme porque pues en mi caso también yo ya no puedo regresar Adela. No, tú ya no. Yo ya no. Yo ya me fui y ya me cantaron las golondrinas muy contento. Ya no hay regreso. Y ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Te dicen que para atrás ni para tomar huevito. Es correcto. Pero bueno, pues que tenga suerte y vamos a ver qué pasa y ojalá ya pues haya más definiciones. Por supuesto. La próxima vez que venga aquí ya me vas a invitar el coordinador del frente. No, 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 porque ya vamos a estar en, a ver, porque ya ya estaremos candidatos. Es correcto. Ya serías candidato en todos los casos. Vamos a esperar que nos entrevistes aquí o en el otro foro. Ah, cuando quieras, cuando quieras. Se pone bueno allá también. Sí, sí, allá se pone más intenso, pero a lo mejor allá pues ya en el otro carácter pues ya me invitas. Vas acá, vas acá. Muchas gracias. Gracias, mi querida Adela. Suerte, gracias. Gracias.